En este vídeo te enseñaré cómo programar publicaciones en minutos utilizando inteligencia artificial y programas gratuitos. ¡Empecemos! Necesitamos una computadora, un navegador preferentemente Google Chrome o similar, Facebook Business para programar las publicaciones, Canva para diseñar nuestras imágenes, ChatGPT con un plugin para generar el texto de las publicaciones y una web para extraer los datos de los productos. Para comenzar vamos a instalar el plugin que nos ayudará a potenciar la inteligencia artificial. Es compatible con el navegador de Google Chrome y Microsoft Edge y se llama IPRM. Hacemos clic en este botón para instalarlo en nuestro navegador. El enlace se encuentra en la descripción. Automáticamente te redirige a la página de ChatGPT. Está en inglés pero no te preocupes, te muestro paso a paso lo que tienes que hacer. Con esto estamos listos para seguir adelante. En esta línea escribimos Instagram y presionamos sobre este cuadro que traducido al español sería más o menos generador de títulos y subtítulos para publicaciones de Instagram. Vemos que aquí debajo nos aparece remarcado la selección que hicimos. Para este ejemplo voy a utilizar los datos de este producto. Para generar el texto copio el modelo y luego lo hago con las características en esta ficha técnica. Pego todo en el cuadro y presiono en este ícono para que la inteligencia artificial procese y prepare el texto que necesito para la publicación. Esperamos a que ChatGPT termine. Tenemos listo todo el texto para nuestra publicación con hashtags incluidos. Solo queda preparar nuestra imagen que le muestro a continuación cómo hacerlo. Dejamos abierta la pestaña de ChatGPT y abrimos una pestaña con la web de Canva.com Aquí creamos un nuevo diseño con un tamaño de 1080 x 1080 píxeles. Busco la plantilla por ejemplo Post, Instagram, Celular, Tecnología. Entre todas las opciones elijo la que más me guste. Si es necesario le hago unos arreglos mínimos como agregarle el logo. Voy a copiar la imagen que necesito y luego lo pego en mi diseño. En este caso como el fondo del producto me aparece en blanco te muestro un truco que te va a servir para siempre. Abrimos la web de remove.bg y aquí cargo la imagen para que me remueva el fondo y me deje transparente. Lo descargo a mi computadora y lo subo al diseño de Canva. Esta fue la parte más difícil. Desde ahora solo tenemos que modificar el texto. Colocamos el nombre del artículo y solo nos queda descargarlo desde el botón compartir y lo guardamos en una carpeta de nuestra computadora. Abrimos el sitio web de Facebook Business Presionamos en el botón de crear y si tenemos la cuenta de Instagram vinculada con nuestra página de Facebook podemos publicar en ambos sitios a la vez. Además podemos aprovechar para publicar en los grupos de compra y venta que estemos unidos. En contenido multimedia añadimos la imagen y en el cuadro de texto pegamos el texto que fue generado en ChatGPT y ya casi lo tenemos todo listo. En esta parte podemos publicar directamente o programar un día y hora específicos que queremos que se publique nuestra imagen. Y por último solo presionamos en el botón de programar y listo. Si quieres programar más publicaciones solo tienes que repetir desde el segundo paso en adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!